Sale, puedes amantar un corridazo Con toda admiración y respeto para el señorón Martín Patlán Suena y dice Aquí les traigo unos versos, son la merita verdad De niño no fui a la escuela, pues tenía que trabajar A mí me forjó la vida Y yo soy Martín Patlán En la vida hay que buscarle para poder hacer algo Me vine a Estados Unidos y hasta ahorita no he parado Ya tengo mi compañía Yo soy hombre de trabajo Salamanca, qué bonito, estado de Guanajuato La vida no vale nada, pero se pasa un buen rato Me gusta ayudar a mi gente, ya está comprobado Y soy Luis, un saludazo para mi hijo junior Dulce y chuchín ¡Ánimo! Para pasear una troca y pa'l trabajo también Aunque soy hombre tranquilo Me gusta vestir muy bien Y a las gringas yo les canto En español y en inglés Mi familia es mi tesoro Son el motor de mi vida Y a un amigo lo respeto No me gustan las mentiras Y ahí con esta me despido Con un trago de tequila Salamanca, qué bonito, estado de Guanajuato La vida no vale nada, pero se pasa un buen rato Me gusta ayudar a mi gente, ya está comprobado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!